Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a SQL. En esta clase vamos a ver cómo modificar nuestras tablas ya creadas. Si recordáis, en una clase anterior habíamos visto la eliminación de tablas, la anterior de esa habíamos visto cómo hacer las restricciones de las tablas y la anterior de la anterior de la anterior habíamos visto cómo crear esas tablas. Hoy vamos a ver cómo modificamos o cómo podemos modificar nuestras tablas de nuestra base de datos. Como vemos, vamos a ver la modificación de las tablas, cómo añadir columnas a una tabla ya existente, cómo eliminar dichas columnas, cómo modificar esas columnas o cambiar el nombre a una tabla o columna. Para modificar las tablas, o mejor dicho, cuando hablamos de modificar una tabla, nos referimos a cambiar la estructura de esta, nunca los datos, siempre hablamos de la estructura de la tabla. Es decir, podremos añadir, suprimir o modificar columnas, añadir, suprimir o modificar restricciones o cambiar el nombre de la tabla. La orden que utilizamos es ALTERTABLE NOMBRE TABLA. Ya veremos que ALTERTABLE, según lo que queramos hacer, lo combinaremos con una palabra o con otra para poder realizar las acciones que queramos. Para añadir columnas, pues para añadirlas necesitamos usar la sentencia ALTERTABLE NOMBRE TABLA, ADD, y ahora pondremos entre paréntesis el nombre de la columna, el tipo de dato y las restricciones. Las restricciones siempre que queramos ponerlas. Si queremos poner una columna sin restricciones, no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, supongamos que tenemos la tabla LIBROS, que fue la que creamos en la clase de la creación de tablas, que tenía los campos ISBN, AUTOR, EDITORIAL. Y ahora queremos añadirle el campo, uno de los campos más importantes de esa tabla, que no lo teníamos ahora mismo registrado, que es el campo NOMBRE. Es decir, si tengo una base de datos de libros, necesitaré saber, en esa tabla, el nombre de cada libro. O sea, no tiene sentido que quiera recoger el ISBN, el autor y la editorial, si no voy a poder consultar el nombre. Entonces, ¿cómo añadiríamos esa columna? Pues ALTERTABLE, LIBROS, ADD, y abriríamos paréntesis y pondríamos NOMBRE, BARCHAR2, entre paréntesis la extensión, NOT NULL. Es decir, estamos diciéndole que vamos a añadir una columna de NOMBRE, NOMBRE, valga la redundancia, de tipo BARCHAR2, que va a tener una extensión de 30 caracteres, y que además tiene que cumplir la restricción de no admitir campos nulos. Con esta restricción en especial, debemos tener cuidado, ya que si la tabla tenía datos previamente, nos va a dar un error. Y eso tiene sentido. Imaginarse que yo empiezo, tengo a lo mejor metidos en mi tabla de libros 25 libros, y ahora me da por añadir la columna NOMBRE. Pero es que además, le estoy diciendo que no puede ser NULA. ¿Qué pasa? Que cuando Oracle detecta que hemos dicho, vas a meter una nueva columna que sea NOMBRE, y que además tiene que ser NOT NULL, te dice, oye, que ya tienes 25 libros creados, ¿cómo me vas a decir ahora que eso no puede ser NULA? Entonces nos va a dar un error. ¿Qué sería lo lógico? Pues lo lógico sería, creamos primero la columna NOMBRE, sin añadirle la restricción, y automáticamente después, cuando hayamos rellenado todos los nombres de todos los libros que ya tengamos, entonces le añadimos esa restricción de NOT NULL. Es decir, a partir de ahí, ya sí va a poder ser NOT NULL. Perfecto. Como vemos, en esto de Añadir Columnas, si deseamos poner varias restricciones, se pone enseguida 6 sin coma. Es decir, imaginarse que yo quiero poner, por ejemplo, eso de NOT NULL y un valor por defecto. Bueno, pues ponemos NOT NULL y el valor por defecto uno detrás de otro, con su sentencia completa, sin poner comas. ¿Cuándo se pone la coma? Cuando queremos añadir más de una nueva columna. Es decir, a lo mejor queremos aprovechar en la misma sentencia para añadir, pues no sé, cuatro columnas nuevas, como por ejemplo es el ejemplo que tenéis en la pantalla, ¿no? Hemos puesto ALTERTABLE, LIBROS, APP, y ahora hemos puesto NOMBRE VARCHAR2, entre paréntesis 30, NOT NULL, que esa es la restricción de nombre. Le hemos añadido otra columna, que es idioma de tipo VARCHAR con una extensión de 12. Hemos metido un campo extra número 1, que es de tipo NUMBER con una extensión de 3, y hemos metido otro campo extra, número 2, con un tipo de datos NUMBER y de extensión 5. Perfecto. Eliminar columnas. Pues para eliminar una columna existente, perdón, utilizaremos la sentencia ALTERTABLE, NOMBRE DE LA TABLA, DROP, y ahora pondríamos entre paréntesis NOMBRE COLUMNA, en las que quisiéramos, ¿no? Podríamos separar entre comas el nombre de la columna 1, de la columna 2, etcétera, etcétera. Las únicas limitaciones serán que esa columna sea clave primaria y actúe como clave ajena en otra tabla. Es decir, cuando veíamos en la clase anterior, en el borrado de tablas, que teníamos la tabla empleados y la tabla encargados, si recordáis, teníamos el campo DNI, que era la clave primaria de empleados, pero a su vez, ese campo actuaba como clave ajena en la tabla de encargados. En ese caso, si intentásemos eliminar la columna de DNI, nos estaría dando un fallo, porque la tenemos como clave referenciada en otra tabla. En el caso de que podamos hacer esa eliminación, pues ya veis, ALTERTABLE, LIBROS, DROP, y entre paréntesis, el campo, ¿no? Hemos puesto campo extra 1. Para modificar columnas, pues para modificar una columna ya existente, usaremos la sentencia, ALTERTABLE, NOMBRE TABLE, MODIFY, y pondremos entre paréntesis, el nombre de la columna, perdón, y el nuevo tipo de dato. Cuando decimos una modificación, entendemos que vamos a aumentar o disminuir la longitud de una columna, o bien, cambiar el tipo de dato. Debemos tener en cuenta dos factores, si está vacía o contiene datos, y si el campo que queremos modificar es clave primaria y actúa como ajena en otra. Como veis, esto de la clave primaria y que actúa como ajena en otra, siempre nos va a dar pequeños dolores de cabeza. Siempre ahí es bueno tener muy claro cuáles son los campos que actúan como clave primaria en una tabla y a su vez están propagadas, es decir, están actuando como clave ajena en otra tabla. En el caso de que la tabla esté vacía, podemos realizar todos los cambios que deseemos, a excepción, una vez más, de si la columna es clave primaria y actúa como ajena. Si contiene datos, a la limitación anterior hay que añadirle que no podremos disminuir la longitud de una columna de tipo Varchar 2, Char o Number, o cambiar el tipo de dato. Y ustedes diréis, oye, pues esto no tiene sentido. En el fondo sí que lo tiene. Pensad una cosa. Imaginarse que tenéis en el campo, por ejemplo, de empleado, o sea, en la tabla empleado, tenéis un campo que se llama nombre, ¿vale? Y lo habéis puesto a lo mejor de Varchar, no sé, 25. Y al final, pues bueno, pues decir, bueno, pues me pasa, voy a poner de tipo Varchar 2 y le voy a poner una extensión de 15. Y imaginarse que una persona tiene dos nombres compuestos o un nombre compuesto con dos nombres que son muy largos, por ejemplo, y en vez de ser 15, pues son 17 letras, por ejemplo, ¿no? Ya ese nombre, ¿qué pasa? Que ese dato sería corrupto, estaría corto. No llegaría hasta el final, no tendríamos el nombre completo, no tendríamos la integridad de ese dato. Por lo tanto, por eso daría error. Tenemos que tener muy en cuenta estas limitaciones a la hora de modificar columnas. En el caso de que queramos modificarlo, porque podamos hacerlo, pues como veis abajo la orden, alter table, libros, modify, campo extra 2, y le he cambiado el tipo a Varchar 2, de extensión 5. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso que podemos hacer? Cambiar nombre a una tabla o a una columna. Si deseamos cambiar el nombre a una tabla, usamos la sentencia alter table, nombre de la tabla, rename to nuevo nombre de la tabla. Por ejemplo, imaginarse que tenemos la tabla empleado y queremos poner, pues no sé, emp, por ejemplo, emp, una abreviatura del nombre de esa tabla. Sería alter table, empleado, porque es el nombre que tiene en la actualidad, rename to, y ahora pondríamos emp. Otra opción sería sin utilizar la sentencia alter table. Como veis, ahí tenemos una pequeña rata que no sería sin utilizar rename, sino que sería sin utilizar alter table. Entonces sería rename, nombre de la tabla to, y el nuevo nombre de la tabla. Para modificar el nombre de una columna, pues sería tan sencillo como poner alter table, nombre de la tabla, rename column, el nombre de la columna, tu nuevo nombre columna. Es decir, sigue una sintaxis muy parecida a la modificación del nombre de una tabla en la primera sentencia. Bien, como siempre, como entiendo que la teoría no siempre queda tan clara, a no ser que veamos un ejemplo práctico en nuestro SQL Developer, pues vamos a pasar a ello. Vamos a cerrar aquí, vamos a poner nuestro SQL Developer, perfecto. Y vamos a empezar por añadir columnas. Vale, vamos a hacer un alter table, libros, perfecto, vamos a darle a add, vamos a añadirlo, vamos a poner un campo, un atributo nombre, que va a ser de tipo varchar 2, con una extensión de 30, y que además va a ser not null, perfecto. Vamos a añadir también idioma, que va a ser de tipo varchar 2, con una extensión de 12, perfecto. Vamos a añadir también campo extra 1, de tipo number, con una extensión de 3, y vamos a añadir también campo extra 2, de tipo number, con una extensión de 5, perfecto. Vamos a cerrar también ahí el paréntesis, y vamos a poner el punto y coma. Vale, vamos a ajustar la sentencia, perfecto. Me dice que table libros ha alterado. De hecho, si yo ahora me meto aquí en esta tabla, como veis, aquí está, me sale ya los nuevos, Estos eran los tres que tenía anteriormente, y ahora vemos que tiene nombre, idioma, campo extra 1, y campo extra 2. Perfecto. Cerramos libros, vamos a minimizar aquí, perfecto. Y vamos a pasar ahora para ver cómo eliminar columnas. Vale, vamos a eliminar, por ejemplo, campo extra 1, que era el que teníamos en el ejemplo. Entonces, hacemos alter table, libros, drop, acordarse que aquí en este caso era drop, abrimos paréntesis, y le vamos a decir que vamos a borrar campo extra 1. Perfecto. Cerramos paréntesis, punto y coma, y ejecutamos la sentencia. Aquí está. Table libros alterado. Vale, de hecho, si yo vuelvo a abrir otra vez la tabla, aquí lo veis, campo extra 1 ha desaparecido. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a ver cómo modificar columnas, que era la otra opción que teníamos. Vale, de nuevo, alter table libros, perfecto, vamos a darle modify, y vamos a decirle que, que me tiré ahí un intro sin querer, que campo extra 2 va a ser ahora de tipo varchar 2, con una extensión de 5, porque si recordáis, lo voy a abrir antes de que hagamos el ejemplo, el libros, campo extra 2, es de tipo number, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Table libros alterado. Nos venimos aquí, refrescamos, y vamos a ver cómo ahora sale, vamos a cerrar aquí un momentito, mejor, eso es, y vamos a abrir libros. Aquí está, campo extra 2, varchar, con una extensión de 5 varch. ¿Vale? Perfecto. Cerramos libros, eso es. Y ahora vamos a cambiar el nombre a una tabla, o a una columna, vamos a empezar por cambiarle el nombre a la tabla, así que va a ser un alter table libros, y le vamos a poner, por ejemplo, eso lo vamos a poner en inglés, ¿vale? Vamos a poner books, perfecto, y le damos aquí, y ahora me dice que table libros ha sido alterado, de hecho, ahora si le doy aquí, me debería decir, no la encuentra, obviamente, claro, a ver si le damos aquí a actualizar, no sé si se va a refrescar automáticamente, parece que no, aquí está, ¿lo veis? Books, perfecto, ha cambiado el nombre. Vale, la otra forma que teníamos para modificar el nombre de una tabla, era sin usar la sentencia alter table, podíamos usar directamente el rename, y podíamos decirle books to libros, vamos a llamarlo de nuevo como estaba, en español, perfecto, le damos a control intro, y ahí está, nombre de la tabla, creado, si veis, hay una diferencia, antes me dijo table libros alterado, que era con el alter table, ¿vale? Por eso me dice lo de table alterado, y ahora sin embargo, como le he hecho un rename, me dice que el nombre de la tabla ha sido cambiado, detecta directamente, o sea, perdón, detecta directamente de que hemos hecho un renombre, en lugar de una alteración de la tabla, perfecto, y por último, era la modificación del nombre de una columna, para ello vamos a usar de nuevo alter table, le vamos a decir que es libros, porque ya lo hemos vuelto a poner en español, le hacemos un rename, y le vamos a decir que es la columna, campo extra 2, perfecto, y lo vamos a llamar campo extra modificado, por ejemplo, y ahí está, y le vamos a dar a control intro, y ahí está, tabla libros alterado, vale, vamos a ver, vamos a cerrar aquí, vamos a actualizar, libros, y aquí está, si lo veis, campo extra modificado, y es de tipo barchar, le hemos hecho dos modificaciones, le hemos puesto que era de barchar, que antes estaba de number, y además le hemos dicho que el nombre ahora, era campo extra modificado, pues nada, con esto hemos llegado al final del capítulo, o con esta clase mejor dicho, nos vemos en la siguiente, un saludo.